La sabiduría mundana es un concepto que cada vez se hace más popular. Sin embargo, tomemos cada palabra por turno. Lo mundano significa preocuparse por la vida ordinaria. La sabiduría, por otro lado, implica el conocimiento del panorama general cuando se trata de la vida como un todo. Pero hay más que eso. Simplemente conocer muchos hechos aislados no es particularmente útil. Como dijo una vez el inversionista estadounidense Charlie Munger, si los hechos no se unen en una red de teoría, no los tiene en forma utilizable. Y esa es nuestra definición. La sabiduría mundana consiste en conectar nuestro conocimiento sobre la vida a modelos teóricos que iluminan los problemas cotidianos. Entonces, la pregunta, ¿dónde encuentro esos modelos? Si tú quieres saber cuáles son precisamente los modelos que nos ayudarán a pensar de manera más inteligente para generar un superpensamiento, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora le toca el turno a un libro que nos va a ayudar en nuestro proceso de pensamiento, específicamente al momento de tomar decisiones. ¿Qué sucede? Constantemente tenemos que enfrentar situaciones. Y si la calidad de las decisiones que tomamos sobre esas situaciones no es la adecuada, posiblemente tengamos que pagar las consecuencias. Bueno, esa es exactamente la pregunta que Gabriel Gainberg y Lauren McCain se propusieron a responder. ¿De qué manera podemos tomar mejores decisiones? Entonces, basándose en la economía, la física, la filosofía y una gran cantidad de otras disciplinas, encontraron un conjunto de modelos mentales que te van a ayudar a comprender el mundo. Y es precisamente lo que vamos a comentar en este análisis. ¿De qué manera tomar mejores decisiones y llevar tu pensamiento al siguiente nivel? En este análisis vas a aprender conceptos como lo que un filósofo del siglo XIV puede enseñarnos sobre las citas amorosas. ¿Por qué evitar errores es más importante que tener la razón? ¿Y qué puede enseñarnos una guardería israelí sobre la reciprocidad? La edición del libro que vamos a analizar es la que se hizo en junio del año 2019, es decir, recién salido del horno al momento de estar haciendo este análisis. Y sus autores son Gabriel Gainberg y Lauren McCain. Déjame ponerte un poquito en contexto sobre ellos antes de iniciar. Gabriel Gainberg es el CEO y fundador de DuckDuckGo, la compañía de privacidad en Internet y motor de búsqueda privado. Él tiene un título en ciencias con honores del MIT en física y una maestría del Programa de Tecnología y Política del MIT. Gainberg también es el coautor del libro Traction. Lauren McCain es estadista e investigadora. Pasó casi una década en Giaxo Smith-Kline donde diseñó y analizó ensayos clínicos y escribió artículos en revistas médicas, incluido el New England Journal of Medicine. Ella tiene un doctorado en investigación de operaciones y un título con honores en matemáticas del MIT. Como te puedes dar cuenta, se trata de personas muy técnicas, cuyo conocimiento muchas veces se enfoca más en la parte de la ciencia. Sin embargo, aquí la buena noticia es que lo podemos llevar a la práctica en relación a la vida cotidiana. Algo importante que me gusta mencionar es que trates de tomar notas en relación a cada uno de los puntos para que puedas afianzar más este conocimiento. Y si no te es posible, entonces presta especial atención a cada uno de los puntos que estoy seguro te van a ayudar a convertirte en una mejor versión. Habiendo dicho lo anterior, es momento de empezar con el primero de ellos. Que dice, el superpensamiento aprovecha conceptos probados y verdaderos para ayudarnos a explicar el mundo y tomar mejores decisiones. Tomamos docenas de decisiones todos los días. No todas son decisiones importantes, pero suficientes del tipo malas pueden acumular cuentas bancarias en ceros, matrimonios infelices y trabajos sin salida. Eso significa que cada decisión cuenta. La vida, sin embargo, está llena de acertijos complicados y evidencia ambigua. Decidirnos por algo que no estamos seguros a menudo se siente menos como un acto de razón y más como un golpe de suerte en la oscuridad. Seguramente hay una mejor manera. Bueno, hay un superpensamiento, una forma de entender el mundo que se basa en modelos cognitivos probados, es decir, modelos de conocimiento, para dar sentido a la confusión de datos que hay. Vamos a desempaquetar esto. Cada industria tiene sus propios modelos mentales que permiten a los profesionales crear imágenes mentales de un problema. Estas no son figuras o imágenes instantáneas únicas, sino más bien son técnicas que se pueden volver a aplicar una y otra vez. Esa es la parte del modelo. Dicho de otra manera, son conceptos recurrentes que explican el mundo y que podemos utilizar en función de cómo lo necesitemos. La mayoría de los modelos mentales son bastante raros y solo lo usan los especialistas, es verdad. Son modelos que lo definen precisamente gente del ámbito científico. Sin embargo, hay algunos que pueden ser ampliamente aplicables. Estos supermodelos pueden ayudarnos a dar sentido a la vida cotidiana que es el objetivo de este análisis. Por ejemplo, el concepto o el modelo de la masa crítica. Los físicos lo usan para describir la cantidad mínima de masa nuclear necesaria para crear un estado crítico que genere una reacción en cadena nuclear. Sí, se escucha bastante sofisticado. Sin embargo, este mismo modelo también es útil en otros contextos, por ejemplo, con la cuestión del cambio tecnológico. Déjame contarte una pequeña historia. Las máquinas de fax, sí, las máquinas de fax que ya prácticamente creo que están en desuso si es que todavía existe alguna, pero en su momento, en los ochentas, en los setentas tuvieron su auge. La cuestión es que las máquinas de fax inventaron en la década de 1840, sí, 1840, pero languidecieron en la oscuridad durante más de un siglo. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, su costo significaba que solo unas pocas personas y organizaciones agineradas podían permitirse adoptar la tecnología. Eso afectó el valor percibido del envío de faxes. Incluso, si alguien hubiera comprado una máquina en aquellos tiempos, no podría comunicarse con nadie que conociera. A medida que el costo bajó, más personas compraron máquinas de fax y se hicieron posibles más conexiones. Y aquí es donde viene el punto importante. Para ponerlo en números, dos dispositivos pueden generar una conexión, cinco pueden hacer diez, doce pueden hacer sesenta y seis. En la década de 1970, los faxes habían alcanzado una masa crítica. Había suficientes máquinas para que la red en sí se volviera útil. Si tenías tu propio dispositivo, era posible que pudieras contactar a alguien. El concepto de masa crítica utilizado por los físicos se llevó totalmente a un ámbito de la vida cotidiana, de los negocios en este caso. Las empresas contemporáneas lo han hecho en grande aprovechando precisamente este mismo principio. La masa crítica dijo a los servicios de viajes compartidos como Uber y Lyft, cuántos conductores necesitaban en las ciudades antes de que las personas comenzaran a confiar en sus servicios, es decir, determinaron la masa crítica para saber que su aplicación iba a funcionar. Ese no es el único supermodelo que puedes usar para reducir la complejidad. En los siguientes puntos analizaremos muchos más atajos para ayudarte a mejorar precisamente tu rendimiento cognitivo, es decir, tu rendimiento en base al conocimiento. Por lo que no olvides, el superpensamiento aprovecha conceptos probados y verdaderos para ayudarnos a explicar el mundo y tomar mejores decisiones. Esto nos lleva al siguiente punto que dice, evitar errores no forzados y argumentar desde los primeros principios puede ayudarte a equivocarte con menos frecuencia. Analicemos esto, la manera en que miramos algo determina la forma en que pensamos al respecto. Tómalo del matemático alemán del siglo XIX Carl Jacobi, su lema invertir, siempre invertir, lo que significa que a menudo es más fácil resolver un problema cuando lo abordas desde el punto de vista opuesto o inverso. Los inversores, por ejemplo, generalmente asumen que su objetivo es ganar dinero, pero Jacobi diría que en realidad es para evitar perder dinero. Eso también se aplica a la toma de decisiones. El sentido común dice que estar en lo cierto se trata de tener la razón más a menudo. La inversión nos dice que en realidad se trata de equivocarse con menos frecuencia. Eso significa evitar lo que los jugadores de tenis llaman errores no forzados, errores causados por su propio descuido en lugar de la brillantez de su oponente. Por ejemplo, imagina devolver un servicio débil directamente a la red. ¿Me captas la idea? Evitar errores no forzados implica prestar atención a la forma en que razonan las cosas. Esto se llama argumentar desde los primeros principios y se trata de pensar de abajo hacia arriba, comenzando con suposiciones que estás seguro de que son ciertas. Y aquí vamos a analizar el ejemplo de Elon Musk. Elon Musk, como sabes, el fundador de la compañía automotriz y energética Tesla, define esto como reducir las cosas a verdades fundamentales y partir de ahí. Es como analizar algo desde el origen, desde la base, de lo que puede ser ya indivisible, donde no existe factor alguno de confusión. A eso se refiere este punto. Entonces, en el caso de Elon Musk, él estaba buscando paquetes de baterías para sus vehículos autónomos. Por ejemplo, le dijeron que nunca obtendría el precio por debajo de 600 dólares por kilovatio por hora. No estaba convencido del todo, por lo que los primeros principios lo llevaron a plantear dos preguntas. Es decir, Elon Musk se preguntó dos cosas. Lo primero, ¿qué se necesita para fabricar paquetes de baterías? Y segundo, ¿cuánto cuestan esos materiales en el mercado de valores? La respuesta para generar una batería era, se necesitaba cobalto, níquel, aluminio, carbono, polímero y una lata de sellado, cada uno de los cuales costaba el equivalente de 80 dólares por kilovatio por hora. Elon Musk se dio cuenta de que la solución era comprar los materiales directamente y producir sus propias células. El resultado, baterías más baratas de lo que nadie había pensado anteriormente. Si te das cuenta, se trata de cuestionar lo que se supone que no es cuestionable. Te da una respuesta de algo y no se trata de quedarte con esa respuesta sino validar cuáles son o cuál es el sustento de esa respuesta y entonces cuestionarlo hasta que llegues a un punto que ya no hay nada a cuestionar. También, puedes aplicar un razonamiento ascendente a las decisiones cotidianas. Esta parte también es importante. Vamos a considerar el ejemplo de cuando alguien está buscando trabajo. ¿Qué es lo que hace mucha gente? La mayoría de la gente desperdicia energía solicitando demasiados puestos y luego saltan a la primera oportunidad que se les presenta. Es decir, están enviando sus currículums a diestra y siniestra esperando la oportunidad de que alguien lo considere. ¿Cierto? Bueno, la cuestión aquí es que cuando eso pasa los primeros principios sugieren tener un enfoque diferente. En lugar de hacer eso, la fórmula o el modelo dice lo siguiente. Antes de enviar tu currículum, mejor siéntate y define tus valores. Por ejemplo, ¿es la independencia? ¿es el estatus? ¿es el dinero? ¿Exactamente qué es lo más importante para ti? A continuación, establece tus líneas críticas. Es decir, ¿hasta qué punto estás preparado para viajar, por ejemplo? ¿O el cargo menos importante que estás dispuesto a aceptar? Finalmente, verifica esos valores contra las posiciones existentes. Esa es una inversión en acción. No estás preguntando qué trabajos están disponibles, sino cuáles satisfacen tus necesidades. No olvides este modelo. Evita errores no forzados y argumentar desde los principios o más bien argumentar desde los primeros principios pueden llevarte a equivocarte con menos frecuencia. Ahora pasamos al punto número 3 que nos explica un modelo bastante interesante. El punto número 3 dice La navaja de afeitar de Ockham podría ser la clave de tu vida amorosa. Acabamos de ver que el razonamiento sólido se basa en verdades fundamentales. Pero, ¿cómo sabes que son correctas? Es una pregunta antigua. El astrónomo romano del siglo II Ptolomeo, por ejemplo, argumentó que era un buen principio explicar los fenómenos por la hipótesis más simple posible. 1200 años después, el filósofo inglés William de Ockham llegó a la misma conclusión. Cuando se enfrenta a supuestos iguales plausibles y competitivos, es más probable que la más simple sea lo correcto. Dicho de otra forma, cuando tienes dos situaciones, las cuales parecen muy similares, te vas a inclinar por la que sea más sencilla de hacer, y esa, por lo general, será la que nos indique que es la correcta. Llámalo la navaja de Ockham. La idea es afeitarse, entre comillas, explicaciones innecesariamente complejas. En otras palabras, piensa en caballos y no en cebras cuando escuches pezuñas. Vamos a llevarlo todavía a la práctica. Es un modelo con muchas aplicaciones útiles. Vamos a considerar las citas amorosas. Recuerda que la base precisamente de este modelo, de esta navaja de afeitar de Ockham, se trata de desechar todo aquello que puede generar complejidad. En el concepto de las citas amorosas, menciona que el auge de las aplicaciones de citas y los sitios web ha hecho que sea más fácil que nunca aplicar filtros altamente específicos a posibles parejas. Vamos a llevar esto un poco más allá, vamos a exagerar este ejemplo para que quede más claro. Muchas personas pueden buscar gente de Brasil de ojos azules que amen el yoga intenso y el helado de frambuesa, por ejemplo. No es exactamente una combinación imposible, sin embargo, limita tu grupo de citas. La navaja de afectar de Oham sugiere que esto es complicar demasiado las cosas y como seres humanos nos encanta muchas veces complicarnos en base a los detalles, ¿cierto? Entonces, se trata de hacer lo opuesto. Todos sabemos por experiencia pasada que es posible llevarse bien con alguien, incluso si prefiere el chocolate a la frambuesa y tienen ojos marrones en lugar de ojos azules. Si no son divertidos, atractivos o interesantes, por otro lado, es poco probable que funcionen. Incluso, si no amar el yoga intenso es un factor decisivo, aún tiene más sentido agregar ese filtro nuevamente más adelante. Al principio, la esencia es atenerse a lo básico, ya que esa también es una excelente manera de vencer trampas lógicas comunes. Analiza esto. En el año de 1983, los psicólogos Amos Terfsky y Daniel Kahneman presentaron un experimento ahora famoso que consideró lo siguiente. Presta atención, Linda tiene 31 años, es soltera, franca e inteligente, estudió filosofía y asistió a manifestaciones de igualdad de derechos en la universidad. Tengo una pregunta, ¿qué es más posible? ¿Que Linda sea una cajera bancaria o que Linda sea una cajera bancaria que esté activa en el movimiento feminista? ¿Qué dices? Ok, la mayoría de las personas optan por la segunda opción, es decir, que es una cajera bancaria que está activa en el movimiento feminista. Si lo analizas, claro, en base a sus gustos y aficiones e historia, pues podemos deducir que es más factible que se dedique a una actividad de esta índole. Sin embargo, la pregunta es ¿qué es más probable? Ese es un ejemplo de la falacia de la conjunción en acción. Esto establece que la probabilidad de que ocurran dos eventos en conjunción, es decir, que unos dos eventos es siempre menor o igual a la probabilidad de que ocurra un evento individual. Recuerda, no todos los cajeros bancarios son feministas. Sin embargo, si decimos que Linda es cajero bancario o cajera bancaria, pues simplemente ya tiene una posición. Para hacerlo un poco más claro, vamos a volver al tema de las citas. ¿Qué es más probable? ¿Encontrar un compañero que te haga reír o encontrar a alguien que sea divertido y comparta tus preferencias culturales exactas hasta los sabores de helado? La respuesta te dice ¿por qué vale la pena simplificar los supuestos? ¿Cierto? No olvides, la navaja de afeitar de Ockham podría ser la clave de tu vida amorosa. Vete a lo esencial y de ahí, una vez que eso esté claro, puedes ir incorporando mayor dificultad, no al revés. Habiendo dicho lo anterior, ahora pasamos al punto 4 que dice Ponerte en el lugar de los demás es difícil, pero el velo de la ignorancia puede ayudarte a tomar decisiones más justas. Vamos a analizar este modelo del velo de la ignorancia en este punto. Resolver las motivaciones de otras personas es complicado, especialmente cuando son extraños. El resultado, saltamos a conclusiones injustas. Si un colega, por ejemplo, nos envía un breve correo electrónico de una línea, creemos que está siendo despectivo y descartamos la idea de que podría estar apurado, es decir, actuamos en base a supuestos. ¿Cierto? Los psicólogos lo llaman un error de atribución fundamental. Si bien explicamos nuestro propio comportamiento al observar nuestras intenciones y circunstancias externas, atribuimos las acciones de otras personas a las características esenciales. Por ejemplo, si tú te pasas una luz roja, es porque necesitas ir al hospital. Sin embargo, si otro conductor lo hace, es porque este es intrínsecamente imprudente. Dicho de otra manera, pensamos en supuestos. ¿Cierto? Si yo lo hago es por una razón, pero si alguien más lo hace, no nos ponemos en su situación, sino que seguimos pensando en supuestos. Es por eso que es una buena idea repensar tus suposiciones, que es donde entra ahora la navaja de Hanlon. Este modelo establece que nunca debes atribuir a la malicia lo que se puede explicar más fácilmente por descuido. Es decir, en lugar de pensar mal sobre algo, mejor dale el beneficio de la duda. ¿Tu vecino está tocando música fuerte para molestarte en la noche? Puede ser que no sea muy probable, sino que posiblemente se haya olvidado que realmente las paredes son muy delgadas. Si quieres ir un paso más allá y pensar de manera más objetiva, puedes usar lo que se le conoce como el velo de la ignorancia. Ese es el nombre de un modelo desarrollado por el filósofo estadounidense John Rawls en su libro de 1971 A Theory of Justice. Y así es como funciona. Menciona que el nacimiento es una lotería. Algunas personas tienen suerte y son bendecidas con una gran cantidad de oportunidades, otros van con las manos vacías. Eso no nos impide creer que nuestros propios privilegios y las desventajas de los demás son merecidos. Esto, argumentó Rawls, distorsiona nuestra comprensión de la equidad. Pero imagina que tienes que diseñar una sociedad justa sin saber dónde terminarías en ella. Rawls concluyó que si no podía estar seguro de si nacería esclavo o era una persona libre, decidiría que la esclavitud en sí misma era injusta. Dicho de otra manera, tendría en cuenta los sentimientos e intereses de todos los afectados por una decisión, no sólo por los suyos. En otras palabras, cuando tú no sabes algo, vas a irte hacia un pensamiento general, a tratar de mitigar el impacto en relación a una decisión. Es un modelo útil para aplicar a tu propia toma de decisiones. Digamos, por ejemplo, que eres un gerente en una empresa que está pensando en quitar una política establecida que permita a los empleados trabajar de forma remota. Tú puedes tener tus razones para hacerlo como gerente, es decir, puedes mencionar que a las personas es difícil controlar su trabajo, es difícil medir su productividad, es difícil que la misma persona que está en casa pueda asumir las políticas de la empresa, entre muchas otras cosas. Tú como gerente estás pensando las razones por las cuales no conviene que la gente trabaje de forma remota y tus razones pueden ser buenas, pero ¿qué pasaría si te pusieras detrás del velo de la ignorancia? ¿Abogarías contra la política sin importar quién fueras? ¿Qué pasaría si fueras un empleado que cuida a un pariente anciano o bien eres un padre soltero? Es decir, cuando nosotros empezamos a considerar la toma de decisiones en cuestión de otros elementos que están fuera de nuestro control es donde empieza a entrar en acción este velo de la ignorancia. Incluso, si terminas apegado a tus razones, que estas pueden ser buenas, es un experimento que vale la pena, ya que te ayudará a apreciar las perspectivas y los desafíos también que tienen otras personas. Entonces, no olvides, ponerte en el lugar de los demás es difícil, pero el velo de la ignorancia puede ayudarte a tomar decisiones que sean más justas. Y ahora, le toca el turno a la adaptabilidad. Específicamente, el punto 5 nos dice, si no deseas quedarte atrás con el cambio social, debes ser adaptable. La polilla moteada es una especie nocturna activa nativa de climas templados y una vista familiar en toda Gran Bretaña. Antes de la revolución industrial, la mayoría de las polillas moteadas en el noroeste de Inglaterra eran de color claro, un rasgo que les ayudó a camuflajearse en la corteza de los árboles. Pero, entre 1811 y 1895, el porcentaje de polillas moteadas aumentó de .01 al 98%. ¿Qué fue lo que pasó? Es un ejemplo clásico de la teoría de Darwin de la supervivencia del más apto. La contaminación de las minas de carbón cubrió los árboles en una gruesa capa de hollín. Las polillas más claras se convirtieron en presas fáciles para los depredadores, mientras que los homólogos más oscuros permanecieron ocultos y prosperaron. Como señaló el científico estadounidense Leon Megiston, las personas a veces confunden el más apto con fuerza o intelecto o genes superiores. La clave, sin embargo, es la adaptabilidad, adaptarse a un entorno cambiante. Y esa es la lección que nos enseña la historia de la polilla moteada. La sociedad también evoluciona con el tiempo. Si deseas prosperar en tu entorno social, también debes ser adaptable. Entonces, la pregunta, ¿cómo se logra eso? Una excelente manera es mediante la adopción de una mentalidad experimental. y presta atención porque aquí lo que analizaste en la escuela, en la primaria o secundaria con la cuestión del método científico es una aplicación práctica. En otras palabras, es un ciclo de hacer observaciones científicas, desarrollar hipótesis, probarlas, analizar datos y formular nuevas teorías. Las personas y las organizaciones más exitosas adoptan precisamente esa mentalidad. Están constantemente buscando nuevas herramientas para aumentar para aumentar su productividad, bienestar y estado físico. Es algo como cuando alguien se pone a hacer ejercicio o prueba una dieta nueva. Sin embargo, muchas veces no le da el tiempo suficiente o no ve los resultados en el plazo que está esperando y entonces lo ve como un fracaso, lo ve como que algo no sirve. Pero no lleva a cabo todo este proceso completo. Si lo analizamos un poquito más a detalle, vamos a revisar el tema de la salud. Existe una gran cantidad de datos que sugieren que esta o aquella dieta es lo mejor que puedes hacer por tu cuerpo. Debería ser vegano o ser palio, o bien el ayuno es una mejor opción. La única forma de averiguarlo es experimentar. Sin embargo, eso es más que probar cosas diferentes al azar. Significa adoptar un enfoque riguroso de prueba y error, probar diferentes dietas una por una y analizar los resultados para descubrir cuál funciona para ti. Normalmente, la sociedad a la primera desiste a hacer las cosas. Es decir, se deja deslumbrar por el objeto brillante constantemente y no le da tiempo suficiente a hacer las pruebas reales para validar si algo funciona o no. Esto mismo ocurre con lo que viene o con lo que se llama más bien la dieta intelectual. Si no estás experimentando con nuevas ideas, probablemente te quedes con las viejas que ya son desactualizadas. Las nociones cambian todo el tiempo después de todo y probablemente te enseñaron que un asteroide aniquiló a los dinosaurios y que el tiranosaurio rex era un reptil de piel gruesa. Bueno, hoy muchos expertos han llegado a considerar que la teoría está desactualizada, mientras que la mayoría de los paleontólogos creen que el tiranosaurio rex estaba parcialmente cubierto de plumas. Entonces, quédate con viejas ideas y tu pensamiento terminará tan obsoleto como esas polillas de color claro que se aferran a los árboles cubiertos de hollín. Como me gusta decirlo, trata de ser ecléctico y a veces la gente se confunde con esto o bien se molesta cuando utilizo esta frase. Pero, alguien dice, ¿cómo que ser ecléctico? Es decir, ser indefinido. Sí, ser indefinido en relación a no tener una postura totalmente tajante. Muchas veces no hay que caer en extremos. A veces se premia el hecho de decir, sé firme en lo que tú dices. Sin embargo, lo único constante es el cambio. Tú puedes ser firme en relación a algo pero tienes que ser adaptable, tienes que tener flexibilidad y sobre todo no vas a tener siempre la razón aunque muchas personas les gusta o prefieren tener la razón que tener el resultado. Como dije antes, no seas como esas polillas de color claro que se aferraron a los árboles cubiertos de hollín y fueron eliminadas por sus depredadores. Así que no olvides, si no deseas quedarte atrás con el cambio social, debes ser adaptable. Con esto llegamos al punto 6 y presta atención porque puede ser un poco confuso. Menciona la evidencia anecdótica y la falacia de que la correlación implica causalidad sesgan nuestra comprensión de los datos estadísticos. Te dije que podría sonar un poco confuso. Lo voy a repetir. La evidencia anecdótica y la falacia de que la correlación implica causalidad sesgan nuestra comprensión de los datos estadísticos. Vamos a analizarlo a detalle y te vas a dar cuenta que es más simple, mucho más simple de lo que se escucha. Vivimos en un mundo basado en datos, ¿cierto? La cuantificación, una vez que es propiedad exclusiva de científicos e ingenieros, configura la forma en que entendemos todo, desde el cambio climático hasta nuestra vida personal. Incluso, podrías estar usando aplicaciones que cuentan tus movimientos diarios y te dicen cuánto tiempo duermes. Eso está bien, ¿verdad? Pues sí y no. Como le gusta señalar al escritor estadounidense Mark Twain, hay mentiras, malditas mentiras y estadísticas. En otras palabras, los números pueden engañar tan fácilmente como pueden informar. Y es por eso que es tan importante evitar tropiezos estadísticos. Después de todo, ya sea nutrición o política gubernamental, hay personas en todas partes que afirman que los números están de su lado. Incluso, si no están tratando de engañarte deliberadamente, existe una buena probabilidad de que su evidencia haya sido malinterpretada o sobrevalorada. La causa más común de error es confiar en lo que se le conoce como evidencia anecdótica. Eso es básicamente rumores y experiencia personal. Es decir, basar tu criterio toma decisiones sobre cosas que escuchas pero no puedes comprobar. Evolutivamente, confiar en estos datos parciales pues tenía mucho sentido. Por ejemplo, si veías a alguien comer una valla y enfermarse, simplemente pues evitabas el arbusto en cuestión en lugar de realizar el experimento directamente para validar si era verdad. En otros contextos eso puede funcionar. Sin embargo, también es cierto que puede ser una fuente de confusión. Piensa en las historias que la gente cuenta sobre, digamos, el típico caso del abuelo que fumaba un paquete de cigarrillos al día y vivió hasta los 90 años. Estos son casos fuera de lo común que no nos dicen nada sobre experiencias promedio. Es un poco como ir a un restaurante. Es más probable que le cuentes a tus amigos sobre tu comida si fue escandalosamente buena o mala que si fue simplemente promedio. Fumar puede no causar cáncer de pulmón en todos los casos, pero eso no significa que no aumente significativamente el riesgo promedio. Luego, está la idea errónea de que la correlación implica causalidad. Es decir, si dos eventos ocurren consecutivamente, uno debe haber causado el otro. Puedes ver esta falacia vigente todos los años cuando las personas se vacunan contra la gripe. Inevitablemente, alguien se resfriará al mismo tiempo y lo confundirá con la gripe y lo atribuirá a la vacuna que se acaba de poner. Te ha tocado en temporada de invierno, por ejemplo, que es común vacunarse contra algún tipo de enfermedad o gripe o resfriado y de pronto la gente se enferma y dice, es que yo no me voy a poner inyección porque no me quiero enfermar. A esto se refiere este punto donde se busca una correlación de causalidad. La cuestión es que si analizamos este ejemplo más detenidamente, es decir, la falacia de la gente que piensa que por vacunarse contra la gripe le va a dar gripe, es porque está dejando de lado una cuestión que se le conoce como el factor de confusión. Una explicación a menudo menos obvia pero correcta a saber es que las personas se vacunan en gran medida cuando más personas se enferman de lo habitual. Un resfriado común contra el cual una vacuna contra la gripe no proporciona inmunidad termina siendo identificado erróneamente y se culpa la vacuna por causar exactamente lo que previno. Y ese es el problema con los datos. Nos ayudan a entender el mundo, pero a veces también nos ayudan a entenderlo mal. No olvides la evidencia anecdótica y la falacia de que la correlación implica causalidad sesgan nuestra comprensión de los datos estadísticos. Habiendo dicho lo anterior, ahora llegamos al último punto de este análisis que trata sobre las expectativas sociales. Específicamente menciona las confusas normas sociales y de mercado socavan la reciprocidad. Seamos realistas, la vida está llena de conflictos. En economía, estas situaciones adversas a veces se describen como juegos sociales que enfrentan a los jugadores interesados entre sí. La mayoría de los juegos convencionales son de suma cero, es decir, si ganas, yo pierdo. Sin embargo, a diferencia del ajedrez, la vida real no es en blanco y negro. A veces, todos pueden ganar. Toma un estudio de propinas discutido en el libro de 1984 del psicólogo estadounidense Robert D. Cialdini llamado Influencia. El libro, por cierto, entre paréntesis, ya lo encuentras donde estás analizando esta información. Lo que descubrió el autor es que los camareros que les dan pequeños obsequios a sus clientes aumentan sus propinas. Una menta después de la cena equivalía a un aumento del 3% en la propina. Dos mentas llevaron eso al 14%, mientras que dos mentas y una frase como y para ustedes una menta extra lo llevaron al 23%. Ese es un gran ejemplo de reciprocidad, la obligación percibida de devolver favores. Es un concepto cultural bastante universal. Los romanos lo llamaron kit pro quo o algo por algo. En inglés moderno lo reformulamos como te rascaré la espalda si tú rascas la mía. La reciprocidad es una norma social, una norma reconocida, aunque no escrita, que regula la vida social. Obviamente no siempre nos comportamos recíprocamente, a veces es más apropiado seguir las normas del mercado. Cuando miras algo desde una perspectiva de mercado, piensas en términos de tus intereses personales, una perspectiva social, por el contrario, preguntas si es lo correcto. Es la diferencia entre decir ¿vale la pena mi tiempo por ese trabajo de niñera de 60 dólares o ¿debo ayudar a mi amigo cuidando a sus hijos durante 4 horas? La cuestión es que ambas son perspectivas valiosas, sin embargo, las cosas se complican cuando están confundidas. Tomemos el caso de un jardín de infantes israelí, citado en el libro de 2008 del economista Dan Ariely, la irracionalidad predecible. Los padres a menudo llegaban tarde cuando recogían a sus hijos y la escuela decidió introducir multas por llegar tarde. La política tuvo el efecto contrario. Los padres llegaron tarde con más frecuencia. Este es el porqué. Antes de las multas, los recién llegados se sentían culpables e hicieron un esfuerzo para ser más puntuales. La introducción de una norma de mercado debilitó su sensación de que les debían algo a los maestros del jardín de infantes. Después de todo, estaban pagando, por lo que no había razón para sentirse mal. Curiosamente, cuando el jardín de niños abolió las multas, los padres no volvieron a su antiguo comportamiento. La conclusión es que el experimento había socavado ambos tipos de normas. Eso solo muestra lo importante que es aplicar los modelos conceptuales correctos a las situaciones. Como lo muestra el ejemplo de esa guardería israelí, vale la pena asegurarse de que estás enmarcando las cosas de la manera correcta. Si no, te puede salir el tiro por la culata. Por lo que no olvides, las confusas normas sociales y de mercado socavan la reciprocidad. Y con esto llegamos al final de este análisis y no me gustaría finalizar sin lo siguiente. El superpensamiento aprovecha los modelos conceptuales probados y verdaderos para mejorar tu toma de decisiones y ayudarte a evitar dificultades lógicas comunes. Extraídos de disciplinas tan diversas como la física, la economía y la filosofía, estos supermodelos cortan la complejidad y arrojan luz sobre los acertijos más espinosos. Ya sea que estés utilizando la navaja de afeitar de Ockham para solucionar o seleccionar más bien posibles parejas aplicando una masa crítica para comprender un mercado emergente o utilizando el velo de la ignorancia para ponerte en el lugar de las personas, estas herramientas ultra adaptables están garantizadas para mejorar tu juego cognitivo, es decir, tu conocimiento para una mejor toma de decisiones. No olvides cada uno de los puntos, el pensamiento o el superpensamiento aprovecha conceptos probados y verdaderos para ayudarnos a explicar el mundo y tomar mejores decisiones. Evitar errores no forzados de argumentar de los primeros principios pueden ayudarte a equivocarte con menos frecuencia. La navaja de afeitar de Ockham podría ser la clave de tu vida amorosa. Ponerte en el lugar de los demás es difícil, pero el velo y la ignorancia puede ayudarte a tomar decisiones más justas. Si no deseas quedarte atrás con el cambio social, debes ser adaptable. La evidencia anecdótica y la falacia de que la correlación implica causalidad sesgan nuestra comprensión de los datos estadísticos. Las confusas normas sociales y de mercado socavan la reciprocidad. Y si me permites darte una acción para finalizar ya este análisis sería el siguiente. Sopeza tus decisiones con una lista numerada pro-con. ¿A qué me refiero con esto? La forma más sencilla de abordar una gran pregunta es elaborar una lista de pros y contras, argumentos a favor y en contra de una decisión. ¿Cierto? Sin embargo, es probable que asignes un valor diferente a diferentes factores. Ahí es donde entran las listas numeradas pro-con. Aquí valorarás cada factor en una escala que va de menos 10 a 0 para negativos y de 0 a 10 para positivos lo que te dará una idea del valor relativo de cada elemento. Digamos que te han ofrecido un trabajo pero tomarlo implica mudarte a una nueva ciudad. La pregunta ¿qué obtiene una puntuación más alta? ¿La ubicación o la oferta salarial mejorada? Tan simple como parece este es un poderoso modelo mental que te ayudará a realizar un análisis sistemático del costo-beneficio antes de dar el paso. Con esto cerramos este análisis espero haya sido de tu agrado espero hayas aprendido los diferentes modelos de pensamiento que pueden ayudarnos a generar un super pensamiento en otras palabras a ser más inteligentes al momento de tomar decisiones. Analiza cuál fue el punto los puntos que más resonancia pueden hacer contigo y trata de implementarlo. La clave aquí radica en la implementación de cada uno de los puntos para ayudarte a hacer una mejor versión. No olvides también que en la descripción donde estás analizando todo este contenido vas a encontrar enlaces que te van a llevar a nuestros diversos programas sobre todo si quieres profundizar más y enterarte a un mayor nivel sobre qué es lo que estamos desarrollando y cómo esto puede ayudarte a ti también. Si esto que acabas de analizar resulta de valor para ti no se te olvide apoyarnos compartiendo evaluando y comentando para poder llegar a una mayor cantidad de personas y sobre todo otra gente también pueda beneficiarse de todo ese tipo de contenidos y entonces mejorar ese estado mental. Si me apoyas con eso mi compromiso hacia ti será seguir generando los mejores contenidos que dentro de mis posibilidades pueda ser sobre todo para ayudarte a hacer una mejor versión. sin más por lo pronto me despido hazme saber tus comentarios no lo olvides y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. Si te gustó esta información entonces no te pierdas el programa Principios Experto el único programa donde te llevo de la mano para ajustar tu estado mental y te conviertas en una mejor versión cada día mostrándote un nuevo principio precisamente que te ayudará a ese propósito. Revisa los detalles no te pierdas el acceso al programa y yo te espero del otro lado. ¡Gracias!